Maximo Squad, hoy tengo que confesaros algo muy tocho, pero es la verdad Shhh, Maximo Squad, mira, Natalia está justamente ahí en la piscina, así que vamos a tirarla, vamos a trolearla ¡Y Natalia! ¡Natalia, Natalia, 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 Natalia! ¡Para, para! ¡Dale, que me falleo! ¡Dale! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién está dando jamas, Cuco? ¡Dale, María! ¿Qué estás haciendo, Natalia? ¿Sí? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Cómo? A ver, mira, imagínate que estamos de boda, imagínate, pues estamos aquí tranquilamente, te tiro, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Pare, Ada! ¿Te tiro o no te tiro? ¡Que me da vergüenza! ¿Por qué? Estoy en bikini ¿Y qué pasa? Estás guapísima en bikini, estás guapísima, 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 guapísima La chica más guapa de absolutamente todo, YouTube ¡Uuu! ¡Vamos! ¡Mueveme, esclava! ¿Qué? ¡Vamos! Dios, qué rabia, ¿qué se hizo esto, tío? Está agarrando a todo el rato, es que esto no puede ser, esto no lo puedo dejar así Es que dan asco, tío, de verdad No, es que tío, no, me estoy cablando, me estoy cablando, me estoy cablando Esto no lo puedo permitir, no lo puedo permitir, chica Ahí, ahí, nada, 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 nada En el caso de Maximo Squad, bienvenidos a un nuevo Super Mega Ultra Video Hoy la vamos a liar parísima, parísima con la que estamos montando hasta hace bastante sorpresa para ella Y Andrea, vais a flipar quedados hasta el final del vídeo Maximo Squad Tener dos novias Estaréis diciendo ¡Arte! ¿Cómo que vais a tener dos novias? ¿En qué mundo vives tú? Como si tuvieras aquí 200 mil millones de trillones de novias Pues no, hoy vamos a hacerle la mayor broma a absolutamente todo mi canal Tanto a Natalia, tanto a Andrea, tanto a Ari, tanto a Auril Absolutamente toda la Maximo House O sea, vais a flipar Vamos a ver qué es lo que opina Andrea de ser dos novias Si acepta o me manda al carajo Así que Maximo Squad, espero que absolutamente todo el mundo os suscriba Y es totalmente gratis Ya sabéis, lo sé absolutamente todos los días A las 8.40 horas españolas Es un día super mega ultra épico y viral Obviamente todo va a ser una broma Pero vamos a ver cómo relacionan las chicas Yo a la única que llevo en el cora es a Natalia Así que dale un pedazo de arriba a ver si podemos llegar a unos 75 mil likes Yo me pongo las gafas de profesor de física y química Y vamos a seducir a mi segunda nobla Y vuestro profesor de física y química ha llegado Mis queridísimas chiquibabys ¿Cómo es que os llamabais la triple qué? ¡La triple A! Ay no, Arta, dentro de poco la dos triple A, ¿no? Eh, bueno, a tanto del agua Y aparte vamos todo a Tazul ¡Es verdad! Bravo, voy a hacer como la triple A, aplaudir todo el rato Que parecéis una maldita orquestra Y yo soy vuestra sinfonía, venga Bueno, chicas, el caso, os tenéis que ir un segundito Porque tenemos unas otras cosas que hacer No, 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 mi triple A, mi triple A se queda No lo pasé por ir la mano encima ni de coña Se queda y punto ¡Oh! Hombre, es mi equipo Me entero yo, se entero a ellas también Mira, son cosas de mayores ¿Cómo que de mayores? Va, os tenéis que ir, eh Os tenéis que ir que son cosas de mayores Sí, son cosas de mayores Así que, chicas Venga, tira, fuera Venga, que tengo que hablar de la otra Venga, tira, pa' fuera Venga, tira, va Tira, tira, tira ¡Qué suerte! Mira, tira, venga, afuera Eh... ¿Qué haces, Andrea? ¡Levántame ahí! Que tengo que hablar contigo Has dicho cosas de mayores Es que es una maldita pensada, tío Yo que soy un profesor de física y química Fórmulas, hérbolos ¿Tú sabes lo que son? ¿La fórmula de Einstein? ¡No! Explícame, ¿no? Eh... No, la fórmula de Einstein es una fórmula Muy, pero que muy, muy, muy codiciada De la física y la química La verdad es que no tiene nada que ver Pero bueno, Andrea Para, espérate Espérate porque te tengo que contar Pero has dicho cosas de mayores Pues nos preparamos ¿Qué dices, Andrea? Que no voy a dormir contigo Ni, ni, ni te voy a empezar a abrazar No voy a hacer ¿Y sobre qué es? Bueno, quería hacerte una pequeña propuesta Te va a parecer un poco raro, pero ¿Quieres ser mi novia? ¿What? ¿Es en serio, Horta? 100% en serio ¡Tengo novia! Tengo novia, tengo novia Tengo novia Tengo novia Tengo una cosita que aún Bueno, que no sé cómo vas a reaccionar a eso Somos novios, pero A ver, seguramente me vayas a matar Por lo que te voy a decir ahora, pero Que Natalia también es mi novia ¿Cómo? ¡Ah, no! ¡Ay, Dios! ¿Cómo que cosas de adultos, tío? ¿Qué hablan? Espera, espera, espera A ver, cosas de adultos No ¡Ah! Sí, 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 cosas de adultos ¡Ah! ¡Pues bien! Pensaba que nunca pasaría ¡Ah! A ver, como se den un beso ¡Guau, guau, guau! Eso, eso me lo tiene que decir Eso me lo tiene que decir Como pase de verdad Que voy a ser la persona más feliz del mundo O sea, no hace falta que me den regalos para mi cumple Si va a ser mi regalo, la verdad Eh, pues eso ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Te lo explico todo! ¡Te lo explico todo! Que bueno, pues que eso Que si quieres también ser mi novia Pues tendremos que ser Pero tú no lo vamos a hacer ¿Cómo vas a tener dos novias, Alta? Bueno, pues yo Yo quiero ser solo para ti Y tú solo para mí Pues Andrea Eso va a ser un poco complicado Vamos a tener que ser yo, tú y Natalia Porque yo no quiero dejar a Natalia Pues vas a tener que dejarla Porque no quiero estar mirándole la cara todos los días Eh, bueno Andrea, escúchame ¿Tú quieres ser mi novia o no? Es obvio que sí Vale Pues si quieres ser mi novia Tendréis que ser dos novias ¿Cómo lo vamos a hacer con ella? Pues si nos odiamos mucho Bueno, tendréis que aprender a convivir Tendréis que aprender a hacer las cosas Y a compartir Es que yo no puedo compartirte harta Pues bueno, es lo que hay, tío No hay tanto harta para todas, ¿sabes? Y Natalia lo sabe Vamos a escuchar si se están besando, ¿no? Vale, vale, vale De momento estamos hablando, ¿no? Ojalá harta deje a Natalia Y por fin ganará la tripea Así que como gane la tripea De verdad que es que me voy a reír De la cara de Natalia Porque de verdad A mí me está empezando a caer más mal De lo que me caía Sí, a mí también Y eso de que desde un principio He estado de parte de Natalia Pero es que ahora no Es que me puedo llevar bien Con Natalia Máximo un día Eh, bueno A ver Natalia no lo sabe Pero muy, pero que muy Muy, muy pronto Lo va a saber Andrea Así que ¿Tú aceptas Que yo tenga dos novias Y compartirme con Natalia? Sí ¡Hola! Pues bueno Bienvenida Andrea A mi corazón Ya eres otra novia mía Eh, espérate Que a lo mejor el beso Nos lo damos al final del vídeo Pero solamente si Natalia acepta Es decir que vamos a ser novios Si Natalia acepta Que seáis dos novias Así que quedadnos hasta el final De vídeo Maximos 4 Para saber absolutamente Todas las reacciones De absolutamente toda la casa Y sobre todo Me encantaría ver La reacción de Natalia A ver cómo reacciona A que ahora mismo Seamos dos novias Y vamos a ver Qué es lo que pasa A ver Que está bien en tuerca Bueno, es que estoy súper rayado Porque es que no sé Si voy a tener algo con Andrea Es que no se le quita harta de la cabeza Está todo el día pensando en harta Y no se entera De que tiene novia harta Que está con Natalia Que lo deje en paz Que se fije en mí Que estoy solo aquí en casa Y nadie me hace caso Y es como ¡Eh, eh, 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 eh Quille, quille, quille ¡Hombre! ¿Qué tal los dos? Con la Andrea Y esas cosas ¡Eh, qué tal! Eh, Andrea No ¿Cómo está? Ah, bien, muy bien Eh, bueno, eh, Guille Lo que te íbamos a decir ahora Va a ser un poco raro ¿Vale? ¿Ah, sí? Eh, sí Es un poco raro Porque, bueno Creo que no te va a hacer mucha gracia Pero lo siento, amigo mío ¿Sabéis esto? Harta y yo somos novios ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es mentira, ¿no? No, es verdad No, es verdad No ves cómo estamos alargados Y Andrea Y Natalia Y Natalia Esa la cosa Tiene dos novias ¿Quién tiene dos novias altas? Sí Sí, estoy con las dos Relación de tres Sí Ah, muy bien Sí Vale, parece bonito Vale, Andrea ¿Nos dejas un momentín a arte y a mí? Para hablar de esto O sea, guay, ¿eh? Super guay todo ¡Andrea! Si necesitas cualquier cosa estoy aquí, ¿vale? Tranquila, tranquila, mi amor Tranquila, mi amor Tranquila, mi amor De verdad Te quiero, ¿vale? Yo también te quiero muchísimo Así que te espero, ¿vale? Te espero Porque después cuando se lo digamos a Ari Y también cuando se lo digamos a Natalia Es que van a flipar Toda la gente está ahora mismo flipando Pero no me dejes pase lo que pase, ¿vale? No, no te voy a dejar, Andrea Jamás Tú y yo hasta el fin Bueno, Andrea, venga Tira, tira para afuera Tira para afuera Tira para afuera Que necesito hablar con Guillén ¿Cómo que te digas? ¡Hurmano, te digo! ¡No iré! ¡Cállate! 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 ¿Cómo que tienes dos novias? ¡Para! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí ahora mismo! ¡Para! ¡Baja! 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 ¡Bajame! ¡Cállate! ¡Para! ¡Para! ¿Qué quieres? ¿Cómo que si eres dos novias? ¿Cómo que estás curanteando cuando te he dicho me ilustre? ¡Es que me encanta! Bueno, tío, pero a ver... Compaltan Compaltan? ¡Comparta tú a mí! ¡Que tienes dos novias y yo no tengo a nadie en mi vida! ¡Pues no, Guillet! ¡Me tiras a mí! ¡Más que es suficiente! ¡Ya! ¡Pero yo no quiero ser tu novio! ¡Yo quiero ser el novio de Andrea! ¡No el tuyo! ¡Hala! ¡Qué declaración más fuerte y están pasando aquí! ¡Pero bueno, Guillet! ¡Lo siento! Yo he triunfado en la vida. ¡Tú no lo has triunfado en tu vida! ¡Bueno, baby! ¡Vengo mi segunda novia! Sí, yo solo te digo que... Tengas cuidado con lo que va a pasar estos días. Estoy vigilando, tío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vete, vete, vete con tus dos novias! ¡Ya, veis! ¡Tienes que estar con Andrea! ¡Pero si ya tiene novia! ¿Por qué hay que tener dos novias? Mira, como me encuentro en la tarde, le voy a contar todo. Porque encima seguro que ni lo sabe. Y él ya se ha hecho el papel de... ¡Sí, tengo dos novias, tengo novia! ¡Vaya, amigo! O sea, le pido un favor. Que me guste una chica y va y me la quita. Bueno, imagínos cuatro. kommen todos los novias. Despues Ira Ari, que será una reacción súper toda faola. Y por último Natalia que ahí se decidirá si tú y yo realmente seguimos siendo novios o todo esto se acaba, vale? Vale. ¡Abril!! ¡Hostia, esta lloviendo! ¿Pero por qué esta lloviendo? ¡Max, corre! Bueno, Escúchame Abril. Tenemos que dar una noticia, yo y Andrea. ¡Muy, muy, muy tocha! Véan, me va a gustar. ¡Mucho! ¡Vámonos a mi habitación porque aquí está lloviendo! ¡Muy yo cargo no salgo! Está lloviendo, un beso, no... Y bajo la lluvia... Es muy bonito esto, ¿no? A ver, ahora te explicamos Eh, Andrea, ahora Creo que no es el momento O sea, que tenemos que esperar a que yo otra vez Ya nos dará tiempo a darnos un beso Así que ¡Correr, correr, chicos! ¡Correr, correr! ¡Correr, correr, 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 correr! Va, que pero, ¿qué me queréis decir, tío? Que os estáis portando súper raro, como si fuerais novios o algo Bueno, Brida, antes de decirte absolutamente todo Chicos y chicas, se acerca ¡La última vuelta al cole! Y como ya sabéis, más hemos jugado Solamente quedan tres semanas para el cole Tres semanas para volver otra vez a la rutina de clases Otra vez a levantarse a las ocho de la mañana Para estar justamente ahí a tope, pues estudiando y todas esas cosas Y para que la vuelta al cole no sea tan aburrida como los demás años Aquí siempre es aburrida Sí, siempre ¡Libretas! ¡Qué pereza! ¡Así que esta vuelta al cole va a ser máxima! Y la web de hartamoda.com Ya hay un apartado que pone vuelta al cole gigante Y tenemos absolutamente de todo Tenemos las agendas que ya sabéis que son lo mejor Pero que son lo mejor para apuntar exámenes Es una agenda totalmente didáctica Y además aquí tenemos un montón de estuches ¿Vale? Tenemos el rojo de Arta, el negro y el azul Que están súper chulos porque es que a mí me hace falta tener una estucha así súper chulo Para poner todos mis retuladores Porque es que abrí ya os digo yo, yo cuando la he visto ya ando a clase porque va al mismo color que Ari ¡Tiene más rotuladoras que me cago en el cheque libros! ¡Jolín! Vamos ya, esto parece una fábrica de pintura Y mirad cuántas mochilas A mí me gusta el rosa que es mi color favorito Me pega ¿Cuál os gusta a vosotros? A mí me gusta el azul de Arte y Max Y a mí me gusta la roja del logo de Viva al Máximo Así que tenéis absolutamente todo disponible en la primera línea de descripción Recordad que no vamos a hacer reposiciones ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto se acaben las cosas ya no vamos a sacar más, chicos Es ahora o nunca Decírselo a vuestros padres, convencerlos Porque es que ya os digo yo que a lo mejor en una o dos semanas ya no vais a tener absolutamente ninguna mochila disponible O los estuches se han agotado O las agendas ya no están Aunque están en todas las librerías más cercanas de vuestra casa también Así que ArtaModa.com Fue la primera línea de la descripción que es Dios en 24 horas Lo pides hoy y te llega mañana Bueno, va, decime lo que teníais que decirme Vas a flipar y te va a encantar esta noticia En el caso es que Abril, Andrea y yo somos novios ¿En serio? Sí ¿En serio? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Por fin! Ya me lo sacó este tiempo un montón Y lo conseguí Pero te tengo que decir que Natalia también es mi novia ¿Pero cómo que eres novia? Pero tú estás mal Tengo dos novias, es lo que hay Yo también he reaccionado mal Pero es que no tengo que aceptar por ser novia de Arta Tengo que estar con la otra conviviendo Pero bueno, es lo que hay No puedo hacer otra cosa Yo lo único que te pido, Abril Es que por favor no se lo cuentes a nadie Porque ellos tienen que reaccionar ahora mismo, ¿vale? Claro, que aún no lo sabe No, no lo sabe, no lo prometes Creo que Ari va a reaccionar muy mal y Natalia aún peor ¿Vale? Nosotros somos novios Yo tengo dos novias Y tú Shh, calladita Y no le digas absolutamente nada a nadie En verdad no me lo he parado a pensar Pero está muy bien Es que cuando te enteres vas a decir ¿Pero esto qué es? Bueno, es que Bueno, madre mía, no me lo crees Yo aún lo estoy asimilando en mi cabeza Porque sigo sin creerme ¿Pero qué es? No, es que Es la cosa más tocha Pues dímelo Pero es que si te lo digo No me vas a creer, tío Yo necesito que te lo creas Pero es que por mucho que me insistas Te juro por mi madre que es verdad No me la voy a creer Ahora cuando te lo digas Te juro por mi vida que es verdad Porque es que seguramente no me creas Y es que es verdad A ver, va Es que Va Ya, no me toques Bueno A ver, tranquila Es que Arta ¿Qué más? Tienes dos novias ¿Qué dices? De verdad Todo el rato con sus bromas ¿Lo veis normal? Para eso me llamo Que no, que te lo juro Que tiene dos novias Que me lo ha dicho él Para mentirme Que he estado arriba con él Para mentirme todo el rato Se piensa que soy Lela No Y que la voy a creer No, que habla Pero que te lo juro Que he estado arriba con Arta Y me la ha contado Pero ¿Cómo va a tener dos novias, Abril? ¿Cómo va a tener dos novias? Arta O está con una O está con otra, Abril Pues no sé Que tonterías se inventa No, no, no No me estoy inventando tonterías ni nada Pero es que es verdad Me la ha dicho él con sus propias palabras Chicas ¿Qué le quieres que haga yo, chica? No, no me lo creo ¿Y quién son sus novias? Venga y métete algo más Pues Andrea y Natalia ¿Cómo? ¿Os imagináis de verdad Que hasta tiene dos novias Y que encima son Andrea y Natalia? O sea que si fuera Andrea o otra O Natalia o otra Pero es que Andrea y Natalia Dos rivales Y es que es como Ni una ni otra Las dos Venga Que sí, que sí Que te lo juro Ojalá no Es que es así Mira, hasta que no me lo diga Arta No me lo creo Dios, que no se cree nada, tío Ahora que hago yo Para que se lo crea Entra conmigo A ver Entra Entra, 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 entra Que es súper imposante Vale, Natalia Tenemos que hablar de una cosita Bastante, bastante importante Que creo que tú no te has dado mucha cuenta Pero bueno Te quería hacer una pregunta No, no, ponte de pie Que es muy serio Ponte de pie ¿Qué quieres? ¿Cómo estás con Arta? ¿Estás bien? Sí Guay, no, o sea, todo guay La vez de pareja O sea, tienes una cita O sea, súper guay, ¿no? Bien, sí, claro Claro, tú qué harías Si ahora, yo qué sé Con el caso Es que mañana te despiertas Y Arta tiene una pareja nueva ¿What? ¿Te enfadarías? Pero eso es fácil Porque eso no va a pasar nunca Ya, pero Bueno, a veces pasan, ¿eh? Las cosas pasan Las cosas pasan Que no, Guille Que no va a pasar nada No, por poder pasar Puede pasar Yo creo que haya pasado En este caso De que Arta tuviera otra novia Porque, no lo dudo Primero Ir a hablar con él Hablar Le preguntaría Y si no me dice la verdad Tendría un grave problema Porque una de ellas Se la liaría parda Tú lo dejarías Claro Y me voy de casa Y no me vuelve A ver el pelo en su vida Si te fiatas un día Esto fuera infiel Tú le dejarías O hablarías con él Es que yo no tengo Capaz de tener una relación Con él Y con otra chica O sea Que fuerais tres En una relación ¿What? No sé Te has planteado alguna vez Eso es muy moderno Hoy en día Jamás Arta Arta ¿Cómo que tienes dos novias? ¿Cómo te has enterado? Ah, que es verdad Sí, es verdad No ¿Qué haces, tío? Tienes que seguir con Andrea Si es verdad, entonces A ver, Ari Andrea es mi novia Pero Natalia también es mi novia Ah, tienes dos novias, ¿no? Sí, tengo dos novias No hay problema Pero es lo que toca No puedo hacer otra cosa Vale, pero después de hablar de Arta También que hablar un poquito de mí Tú has visto que está aquí Andrea Que hay buen rollo Más o menos en casa Tú cómo me ves, Juan Es que yo estoy súper preocupado Porque a mí me gusta Andrea Y pasa de mí Y no sé si le gusta Arta O qué le pasa Creo que seríais muy buena pareja Y seríais una estupenda pareja Y haríais ¡Vamos! Este mamut de novio Yo quiero que nos podréis casar y todo Pero tú crees que hay posibilidades con ella Sí ¿Y eso, Natalia, qué opinas? Eh, hablando de Natalia ¿Qué opina Natalia? No se lo has dicho, ¿no? No, la verdad es que no Qué risa, ¿eh? Qué orgullo de padre tengo, de verdad O sea, ¿estás listo? Bueno, es que no me ha dado tiempo, ¿sabes? Tampoco te puedo hacer así Bueno, hace poco estabas en la piscina coqueteando con ella Bueno, ¿y qué? Porque es mi novia Ya, pero también es la novia Y conmigo también tienes que contar ¡Ay, hijo! Ya, pues sí, ya lo he hecho No mucho Porque todavía Natalia no ha aceptado Ah, que encima tiene que aceptar Natalia Sí, el trato es el siguiente Si Natalia no acepta que ella y Andrea, los tres, seamos novios Pues yo voy a tener que dejar a Andrea O sea, el trato es así de simple No hay mierda de trato, por así decirlo Porque vamos, va a decir que no y se va a quedar contigo Y si dice que no, que no puedo ser tu novia ya Ya sé que es explosivo Ya sé que no entendéis Ya sé que no tenéis ni idea por dónde estoy yendo Pero tranquilas Que vamos ahora mismo a decírselo a Natalia Y creo que se va a liar una muy parda Por eso te digo que, mire Sartor, que está bastante, bastante, bastante raro con todo Eh, ¿qué pasa? ¿Qué? No, no tienes nada que decirle tú a Natalia Yo no he dicho nada, eh Yo estoy con la boca cerrada Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo Venga, vamos, lo digo yo A mí me da igual, yo siquiera lo digo yo, eh, me da igual No lo digo yo Que no, que lo diga él Lo digo yo Pues Natalia, no te asustes, pero, pero ¿Pero qué? Harta yo Somos Amigos Novio ¿Qué? Repite, ¿qué has dicho? Que son novios No, amiguitos Lo siento, Natalia, pero Tenemos que hablar un segundito, ¿podemos? No tengo nada de lo que yo Es que Natalia, tenemos que hablar de los tres Tú, yo y Andrea Que esta no va a hablar Tú, yo y Andrea Necesitamos hablar una cosa 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 Necesitamos hablar una cosa, bueno, entonces tú, Mamu, feo, tíramela. A mí me da igual, ya. Eh, chicas, eh, doble A, eh, podéis ir a freír. Vamos a terminar un abrazo de equipo. Luego nos vemos, que es lo que está malo. Además, todos vamos a azul y tú vas de rosa. Muy bien, te saben los colores. Eh, bueno, venga, eh, adiós, hasta luego, hasta luego, venga, venga, venga. Son unas chismosas muy, muy, muy grandes, ¿sabes, Natalia? Escúchame. No me toques. Natalia. ¿Qué? Te tengo que propor una cosa, y es que, bueno, yo soy novio de Andrea, pero también soy tu novio. No. Si te vas con ella, a mí, ni me mires. Aceptalo, que se demuestra. Que no voy a aceptar nada. Que no me da la gana. Que no. Que no. Andrea, que no. Que no lo entiendes. Que no. Que no. Vale, vale, ya está, chicas. Natalia, eh, lo siento, pero es lo que yo siento, te quiero a ti. Quiero también a Andrea. ¿A que la quieres? Me está vacilando, me está vacilando, ¿verdad? Me está vacilando. Me está vacilando. Mucho. Entonces, ¿aceptas o no aceptas? Si no, pues no podrás volver a ver si es mojado, no podrás grabar y todas esas cosas. Yo estoy flipando. Si tengo que soportarla a ella, que la tengo que aguantar cada día para estar contigo, pues mira, me aguanto. O sea, ¿que dices que sí para que yo te voy a dar a las novias? Ay, sí. ¡Ohhh! Pues ya está, abrázame, novia mía. Novia mía, mira, mire de donde mire, tengo una novia. ¡Besos triple! ¡Besos triple! ¡Besos triple! ¡Besos triple! Bueno, Maximo Squad, si queréis ver el beso triple, tenemos que tener 100.000 likes en este pedazo de vídeo y llegar a los 500.000 likes en el Tik Tok que acaba de subir harta a SuperTil. Maximo Squad, ir corriendo a Tik Tok y darle un pedazo de like. Si llegamos a 500.000 likes ahí o a 100.000 likes en Youtube, nos daremos un beso y adiós.